¡Cerveza! ¡Más cerveza! Para filmación de ya, con mucho cariño Y para mi mamita, en Piura Ahora estoy tomando, para olvidarla ya A esa mujer mala, que me ha pagado mal Con otro me engañó, y solo me dejó Y solo hoy estoy, tomando en un bar Por eso ahora estoy, de candida y cantina Cerveza y marrón, me acompañan mi dolor Cerveza y más cerveza, es lo que quiero yo Para olvidarme de ella, y de su cruel traición Cerveza y más cerveza, es lo que quiero yo Para olvidarme de ella, y de su cruel traición Ahora estoy tomando, mi amor Cerveza y más cerveza, para poder olvidar este dolor Ahora estoy tomando, para olvidarla ya A esa mujer mala, que me ha pagado mal Con otro me engañó, y solo me dejó Y solo hoy estoy, tomando en un bar Por eso ahora estoy, de candida y cantina Cerveza y más cerveza, y de su cruel traición Cerveza y más cerveza, me acompañan mi dolor Cerveza y más cerveza, es lo que quiero yo Para olvidarme de ella, y de su cruel traición Cerveza y más cerveza, y de su cruel traición Cerveza y más cerveza, es lo que quiero yo Para olvidarme de ella, y de su cruel traición Cerveza y más cerveza, es lo que quiero yo Para olvidarme de ella, y de su cruel traición Filmación de Jan Filmación de Jan Chan, Chan, Chan Servicio técnico, señor cautivo Conan David Solo quiero tomar, quiero cerveza ¡Ahhh!